¿Qué pasa? Este vaso tiene un agujero. No, no, no. No te veía. Me manchó toda la nana. No te veía. ¿Vamos? Álvaro Mayo. Cierra el cerro para que no se escape el cerro. ¿Cómo se llama? Mis nenas. ¿Qué? ¡Mis nenas! ¡Lol! ¡Subir a tope! ¡Mis nena! ¡Buah! ¡Qué bonito! ¿Qué pasa? ¿Quieres? ¿Este es sin texto? Cariña, cariña, cariña. Muy bien. Los cojones. 33. 33. Vale, vale. No necesito ir tu perdón. No, no, no. Te fue tan fácil decirme adiós. Perdimos el control y no. Recuerdo qué pasó. También los que no siento dolor. Fue tan fugaz que se esfumó. Tu olor. Ya, no volverás. Así que te voy a olvidar. Voy a salir a la calle y ponerme a gritar. Ya, da todo igual. No quedan cartas pa' quemar. Voy a coger a mi nena, toma la ciudad. No queda nada que me puedas dar. Voy muy rápido para esperar. No quiero nadar. Tan solo bailar. Con mi nena tu ave en la tina. Nada me recuerda a ti esta noche. Mis amigas esperándome en el coche. Me gusta bailarme escuchando a Reina. Ari, Chaliri, Rico y Miguel Quimpetra. Quieren amarrarme porque muy muy suelta. Todo tiene sitio en esta fiesta y no. Recuerdo qué pasó. Tan veloz que no siento dolor. Fue tan fugaz que se esfumó. Tu olor. Ya, no volverás. Así que te voy a olvidar. Voy a salir a la calle y ponerme a gritar. Ya, da todo igual. No quedan cartas pa' quemar. Voy a coger a mi nena, tomar la ciudad. No queda nada que me puedas dar. Voy muy rápido para esperar. No quiero nadar. Tan solo bailar. Con mi nena a toda velocidad. No recuerdo qué pasó. Tan veloz que no siento dolor. Fue tan fugaz que se esfumó. Tu olor. Ya, no volverás. Así que te voy a olvidar. Voy a salir a la calle y ponerme a gritar. Ya, da todo igual. No quedan cartas pa' quemar. Voy a coger a mi nena, tomar la ciudad. No queda nada que me pueda dar. Voy muy rápido para esperar. No quiero nadar. Tan solo bailar. Con mi nena a toda velocidad. ¡Bien! ¡Alvaro Mayo! ¡Alvaro Mayo! ¡Alvaro Mayo! ¡Alvaro Mayo! ¡Alvaro Mayo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay!